¿Qué tal? Ahora voy a hablar de la segunda cápsula. Esta segunda cápsula trata sobre el capítulo primero de este libro, que es una introducción epistemológica al psicoanálisis. En este primer capítulo es importante que sepan que el libro nace de mi experiencia como maestro universitario. He sido maestro universitario durante muchos años de mi vida, prácticamente 40 años he sido maestro universitario, muchos de ellos, por lo menos unos 25 años he sido maestro también en sistemas de educación superior, o sea, posgrados. Y lo que me daba cuenta es que, de alguna manera, las maneras en que se han aproximado con anterioridad al psicoanálisis han sido formas que me parecen muy doctrinarias. Es decir, donde no cabe la crítica, donde de alguna forma se quiera hacer pensar como que cada una de las categorías que se usa en el psicoanálisis fueran incluso como si fueran fenómenos empíricos, cosas que pudiéramos rastrear y encontrar en la realidad. Por ejemplo, se habla del inconsciente como si fuera una substancia que pudiera ser pesquisable o se pudiera advertir de manera simple. Y finalmente es un concepto profundamente, no solo complejo, sino abstracto, y del que solo podemos dar cuenta a partir de sus manifestaciones, de sus despliegues, de sus consecuencias. Es decir, encierra una complejidad muy grande, pero se intenta transmitir como sin mayor ejercicio crítico, como haciendo suponer que eso está ahí o que eso opera. Y entonces, a partir de eso, de esa situación, pues entonces plantear precisamente, digamos, estos mecanismos inconscientes y se habla de ellos como si pudieran ser alumbrados, iluminados, inferidos o supuestos. En ese sentido, entonces, cuando estamos hablando de una disciplina conjetural, que es el caso del psicoanálisis, que se construye a partir de supuestos, de inferencias, de una serie de condiciones, que de alguna forma, a partir de ellas, de estas propuestas, encontramos algo de elegibilidad, algo de inteligibilidad en el mundo. Sobre todo en esto que estamos hablando del espíritu humano. Si tuviéramos que pensar en este sentido, como hermanar, para decirlo de alguna forma, la manera en que el psicoanálisis ha construido su campo de saber, yo creo que sería mucho más fácil encontrar colindancias con disciplinas o ciencias como las matemáticas, la física, la astrofísica, que con las ciencias de carácter empírico, como la biología, como la psicología, como algunas de las corrientes sociológicas, o antropológicas, o pedagógicas, en donde de alguna forma el fenómeno empírico es el que intenta ser comprendido de manera simple. En el psicoanálisis lo que se piensa es que eso que estamos viendo empíricamente es consecuencia de una serie de fenómenos de los que no podemos tener demasiada claridad. ¿Cómo operan? ¿Cuáles son los caminos que siguen en cada una de estas instrucciones, de estos comandos, para ir determinando en una serie de cadenas de determinación la conducta de los hombres? En donde, desde el punto de vista de la conciencia, pues no podemos advertir toda esa serie de principios, instrumentos, mecanismos, reglas y operaciones que de manera inconsciente operan. Y entonces, como Freud nos lo mostraba, somos de alguna manera como marionetas, marionetas, y no podemos seguir los hilos. Los griegos pensaban que eran las moiras, los hilos de esta serie de propuestas. Ellos hablaban de la T como esta fuerza que el psicoanálisis muestra, que tiene que ver con lo que se ha llamado pulsión, con lo que se ha llamado drank, fuerza, poder, y que es difícil de dar cuenta de él a partir, por ejemplo, de una comparación con el reino de la naturaleza. El instinto es pobre para dar cuenta de la manera en que los hombres siguen sus vidas. Pero también es verdad que no podemos deshacernos de estas fuerzas oscuras, arcaicas, primitivas, que de alguna forma también están presentes, también están participando y conduciendo toda una serie de inclinaciones, incluso de tropiezos o de metas. O sea, entonces se trata de una cuestión en donde en el capítulo 1 empiezo a mostrar cómo las diferentes disciplinas han tratado, sobre todo la psicología, algunas de las cuestiones sociológicas, tratando de atrapar esto que estamos llamando la condición humana. y entonces cuando tenemos estos, digamos, retratos disciplinarios nos empezamos a dar cuenta que son pobres en la medida que dan cuenta de mucho menos cosas. Es como todo lo, digamos, lo importante es lo que quedó fuera de todas estas consideraciones. Tenemos que hacer una serie de articulaciones para empezar a tener relieves, profundidades y algo que también es importante, contradicciones. El ser humano no es un ser que siga sin un camino no solo lleno de complejidades, sino también incluso podremos pensar en una lógica y en un conflicto dialéctico en donde están de tesis y antítesis. Freud hablaba hacia 1920 ya de la presencia de la pulsión de muerte y en el Yo y el Ello hablaba claramente de cómo finalmente hay una serie de mezclas y desmezclas que se están dando en estas pulsiones, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, dialogando y construyendo estas rutas que podemos pensar que es la condición humana. Sin embargo, el psicoanálisis estas conjeturas, estas propuestas no las hace como si se tratara de una ocurrencia, sino que es efecto de lo que podríamos pensar una epistemología de carácter crítico. Es decir, se lee a los diferentes autores y se trata de encontrar en ellos qué es el problema, cuáles son las circunstancias que ellos mismos son incapaces de alguna forma de resolver. O sea, para ilustrar esto, definitivamente hay un texto maravilloso de Sigmund Freud que se llama Afasias y en él lo que encontramos o por lo menos lo que a mí me parece profundamente ilustrativo y rico es ver cómo Freud, por ejemplo, cuando plantea el capítulo 1 y nos muestra un tipo de afasia, un tipo, o sea, cómo un grupo de teóricos apuestan a un modelo que explica las afasias y entonces Freud hace una descripción y hace un desarrollo de los distintos teóricos, por qué lo proponen, cuáles son las bases en las que ellos mismos se soportan, cuáles son sus elaboraciones. después de leer ese capítulo 1 es difícil decir no estoy de acuerdo, es decir, me parece muy sólido los autores que aparecen en ese capítulo 1 y después pasa al capítulo 2 y entonces en el capítulo 2 presenta a otros autores que tienen una propuesta distinta, quizá se opone a la primera, en donde en esa propuesta distinta empieza a desarrollar las teorías de cada uno de estos otros autores y entonces uno queda convencido de que efectivamente no era la primera propuesta sino que es esta segunda propuesta y entonces uno queda con la idea de que ya tiene más o menos las dos propuestas que dan cuenta de las afasias y el tema aquí es cuando Freud pasa al punto 3 digamos a desarrollar en su propia propuesta y entonces empieza a decir es importante que observemos que los autores concernidos en las apuestas en la idea de las afasias de conducción están pensándolo de esta manera y de esta manera y sin embargo los que hablan de las afasias que tienen que ver con áreas específicas estamos viendo que tienen que hablar de esto y esto y esto y ambas tienen este problema y entonces empezamos a leer a Freud y está haciendo una crítica a todos aquellos puntos flacos de estas teorías y efectivamente es donde él arriba a su propuesta de considerar un aparato de lenguaje un aparato de lenguaje que de alguna forma tiene que ser inscrito para decirlo en términos de lo que está planteando Freud en esta serie de principios que no es algo natural que surge como operación del cerebro el lenguaje ese es el espíritu que guía la propuesta freudiana una idea en donde a partir de las diferentes escuelas diferentes propuestas diferentes teorías y las consideraciones se trata de encontrar en ellas cómo lo ven y que es aquello que no está siendo sólidamente propuesto de esa manera es que él sale de toda esta idea por ejemplo con Charcot de la hipnosis sale de esta idea de la teoría del trauma para empezar a darse cuenta que allí había una sexualidad infantil que la mejor manera del trabajo clínico tenía que ver con la cura por el desollinamiento que la gente pudiera hablar el asunto de la catarsis a lo que después va caminando y va descubriendo lo que él va a llamar el inconsciente en ese momento y esta teoría crítica de la que estamos hablando es muy importante que también vean que Freud se la aplicó a sí mismo o sea Freud no construyó una categoría un concepto y seguía con él a lo largo del tiempo de repente los deconstruía y decía esto esto fue un error si ustedes leen los casos clínicos de Freud continuamente en las citas a pie de página y todo eso Freud está reflexionando críticamente con los errores que él cometió porque quiere ilustrarnos a nosotros quiere ilustrar en esa cuestión que esos errores son esenciales en lo que fue digamos que la persona no pudiera arribar en el proceso analítico lo puede ser un fin de análisis o algo semejante pero eso habla de una profunda honestidad el concepto del inconsciente es cambiado hacia 1915 para hablar de lo inconsciente Freud siempre está pensando que todo el psicoanálisis está apuntalado y dirigido bajo el principio del placer o sea el principio del placer es la brújula sobre la que la que se construye la teoría y la práctica psicoanalítica y en 1920 llega y dice señores hay un más allá del principio del placer que tiene que ver con la pulsión de muerte entonces eso es lo que ilustro en el capítulo uno esta parte donde hay diferentes teóricos como lo hace la psicología como lo hace digamos diferentes críticos al psicoanálisis como hay algunos que están buscando la legitimidad del psicoanálisis en tanto ellos quieren hacerlo suponer como una ciencia hermenéutica como si eso existiera pero bueno eso quieren proponer y están como en esos empeños pero nuevamente lo que estamos hablando es que a nosotros esas heurísticas negativas esas erratas esas apuestas equivocadas son tan importantes para nosotros como las adecuadas como las correctas como la heurística positiva aprendemos de las dos entonces eso es básicamente lo que trato en el capítulo 1 que es el diálogo con diferentes epistemólogos con diferentes teóricos que hacen una crítica al psicoanálisis que tratan de deslegitimarlo Karl Popper pensando que el psicoanálisis no es una ciencia incluso piensa que es un fraude bajo la propuesta de Popper y examinemos por qué lo dice es del todo equivocada la crítica de Popper no creo que así sea Bunge ¿por qué Bunge tiene esta fuerte crítica al psicoanálisis? ¿es correcta inadecuada? si fuera inadecuada ¿qué podemos aprender de esa crítica? ¿es simplemente estéril esa crítica? ¿o hay algo que puede iluminarnos a nosotros? bueno eso es de lo que trata el capítulo 1 espero lo disfruten muchas gracias